El director general del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes, Sergio Lara Sánchez, acudió al seminario de inducción que impartió Mauricio López Velázquez, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a los nuevos delegados estatales, por lo que el titular del INEA instruyó a los funcionarios de cada estado actualizar los módulos del modelo educativo para la vida y el trabajo, donde se les instruyó que deben apoyar a las personas no solo en el salgo educativo, sino también en el económico. Trabajar a favor de la educación de los adultos nos da la posibilidad de sacar no solamente del rezago educativo, sino también del rezago económico a muchas personas. En base a su preparación seguramente encontrarán mejores ofertas laborales, seguramente tendrán la posibilidad de mejorar quienes tengan un negocio propio, las condiciones de la administración del mismo. Asimismo, el director general del INEPJA destacó el trabajo que ha venido realizando el Instituto a través de los años, ya que han sido realmente eficientes y de calidad, por lo que dijo seguirán por el camino del compromiso y de un trabajo arduo dentro de los propios institutos estatales para lograr abatir el rezago educativo, ya que en sus manos está el futuro de muchas personas que podrán mejorar sus condiciones si se ataca de raíz esta problemática. El trabajo que ha venido realizando el Instituto a través de los años ha sido realmente eficiente y de calidad. Sigamos por el camino del compromiso y de un trabajo arduo dentro de los propios institutos para lograr abatir el rezago educativo. Creo que en nuestras manos está el futuro de muchas personas que seguramente podrán mejorar sus condiciones y atacamos de raíz esta problemática. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.